Hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal soy Henry y hoy os traigo un vídeo que me ha pedido mucha mucha gente cómo configurar tu sonda de una manera fácil y eficiente primero que todo de reconocer que me he pegado mucho tiempo sin entender del todo bien el funcionamiento de mi sonda y ahora que creo que la domino bastante bien me doy cuenta la cantidad de cosas que me he perdido si estás pensando en adquirir un equipo nuevo o ya tienes una sonda y quieres sacar el máximo rendimiento quédate hasta el final y verás cómo descubres cosas interesantes si eres capaz de configurar tu sonda de la forma adecuada al tipo de pesca que vas a realizar las probabilidades de tener éxito se incrementarán notablemente este vídeo lo voy a hacer con la sonda Lawrence Hook Reveal 7 que es una sonda de gama media pero con muy buenas prestaciones lo primero que os diría es que para aprender hay que perder el miedo a tocar los botones de la sonda pero como lo que se trata en este vídeo es de daros unas pautas rápidas y sencillas vamos a trabajar principalmente con dos parámetros la ganancia o sensibilidad y la frecuencia dependiendo un poco de las condiciones y del tipo de pesca que vayamos a realizar tendremos que variar estos parámetros para conseguir los mejores resultados y bien cuál es la configuración de la sonda que considero óptima bueno pues os voy a mostrar directamente sobre mi sonda tocando parámetro parámetro y enseñándoos cuáles son la configuración que yo llevo en mi sonda sabiendo de antemano que esta configuración variará dependiendo un poco del tipo de pesca que vayamos a realizar y de las condiciones que nos encontremos pero antes vamos a intentar dejar claros los conceptos sensibilidad o ganancia para entender no vamos a decir que es el volumen de nuestra radio tendremos que buscar una sensibilidad lo suficientemente alta para que nos dé toda la información que necesitamos pero sin que se genere demasiado ruido que es el ruido el ruido son todos esos puntitos que se nos generan que son que no que realmente no es ninguna información normalmente lo que yo suelo hacer es saturar bien la pantalla y cuando ya empezamos a tener ruido molesto lo que suelo hacer es bajar dos puntos la sensibilidad las capas superficiales son las primeras que se saturan pero si yo estoy buscando peces estructuras piedras en el fondo que se sature la parte superior me importa muy poco frecuencia hace referencia a la cantidad de pulsos que emite un traductor por unidad de tiempo existen tres frecuencias convencionales 200 kiloguercios frecuencia alta esta frecuencia nos proporciona imágenes con gran definición en aguas poco profundas de hasta 50 metros aportándonos información detalladas de estructuras peces y fondos abarca un cono de 12 o 22 grados dependiendo del tipo de traductor 83 kiloguercios frecuencia media con esta frecuencia perdemos definición con respecto a la frecuencia de los 200 kiloguercios pero ganamos rango de profundidad trabajando de forma óptima hasta los 120 metros y abarca un cono de 52 grados 50 kiloguercios o frecuencia baja su principal virtud es la de poder alcanzar grandes profundidades aunque penalizamos la definición puede trabajar de forma óptima hasta los 350 metros y tiene una apertura de ángulo de cono de 29 grados hoy en día muchos de nuestros equipos además de poseer las frecuencias convencionales también tienen tecnología chip que provee que proviene de las siglas en inglés comprensor high-intensity rar pulse a ver si me recoloco la lengua cuáles son las diferencias principales entre el uso de las frecuencias convencionales y chirp la principal diferencia de los traductores chirp es que emiten ráfagas de pulsos multifrecuencias aportándonos muchísima más información que las frecuencias convencionales esto trae como consecuencia imágenes nítidas y de gran detalle permitiéndonos por ejemplo discriminar individuos dentro de un banco de peces es decir verlos separados y no como una pelota al igual que las frecuencias convencionales existen tres tipos de chirp y de alguna manera están relacionados chir alto que emitirá ráfagas de pulsos entre 130 y 210 kiloherzios sería el equivalente a la frecuencia de los 200 kiloherzios con la misma apertura de cono pero como es multi frecuencia con un mayor alcance en cuanto a profundidad y definición chir medio que emitirá ráfagas de pulsos entre 80 y 130 kiloherzios sería el equivalente a la frecuencia de los 80 y 83 kiloherzios con una con una apertura de cono igual pero como es multi frecuencia con un mayor grado de definición chir bajo que emitirá ráfagas de pulsos entre 28 y 60 kiloherzios sería el equivalente a la frecuencia convencional de los que los 50 kiloherzios con la misma apertura de cono pero como es multi frecuencia con un mayor alcance y definición aquí desde luego influye mucho la potencia del equipo una vez que tenemos claros estos conceptos podremos elegir el transductor que mejor se acople a nuestro estilo de pesca o el estilo de pesca que vamos a realizar habitualmente una buena una buena elección de equipo es fundamental para la mayoría de los pescadores recreativos con un transductor 83 200 chir medio chir alto cubrirá de sobra nuestras necesidades sin embargo si tienes pensado pescar de forma frecuente en profundidades superiores a los 200 metros es conveniente que quieras un transductor 50 200 chir bajo chir alto bueno amigos vamos a pasar a trabajar directamente sobre la zona pero antes te quiero pedir un favor si no lo has hecho ya te voy a pedir que te suscribas a mi canal deja un like y un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo y de qué parte de españa o del mundo me estáis viendo bueno amigos vamos a explicar esto directamente en el modo simulación de la sonda para ello me he metido en modo simulación he cargado un fichero el fichero por efecto que trae laurens y sobre esto vamos a explicar pero antes que nada quiero que os fijéis en las unidades que está está este fichero de simulación y vamos a ponerlo en las unidades que nosotros conocemos vale vamos al botón de página ajustes y en ajustes bajamos hasta unidades vale bueno esto distancia la quiero en kilómetros pequeña distancia la quiero en metros velocidad la quiero en kilómetros por hora la profundidad la quiero en metros altitud me da igual rumbo y temperatura lo creo en grados celsius y ya está todo configurado ya veis que ahora mismo hay muchísima iluminación en la sonda verdad y no la grabación no sale bien pues bien podemos quitar por graduar el nivel de luminosidad si pinchamos en el botón de apagó encendido y volvemos a presionar ha bajado la luminosidad con lo cual vamos a ver mucho mejor quitamos esto esto lo que veríamos nosotros bien y si os fijáis y aquí ya sale las unidades en kilómetros por hora velocidad la profundidad sale en metros y la temperatura sale en grados celsius estos los tamaños de los datos superpuestos también se pueden variar se puede personalizar prácticamente todo bien vamos a ver cuáles serían los parámetros que yo tocaré bueno hay otra cosa bien vamos a más opciones y voy a cambiar la paleta de color porque la paleta que mejor me ha venido siempre es la número 13 bien y el eco ampliado lo voy a activar también porque activo el eco ampliado el eco ampliado es esto que nos sale aquí a la derecha y lo que nos está es como se adelanta a lo que va a salir en el tiempo real tiempo real llamaremos la línea más a la derecha en la sonda y es como un chivato fijaros sale una manchita y a continuación sale algo un pez un objetivo lo que sea y es un poco como me dice mira ahí porque ahí van a salir los peces y es como que se me va la vista inmediatamente al punto por donde te va a salir los peces permitiendo adelantarte a lo que vas a hacer bien voy a salir atrás y vamos a ver vamos a ir poco a poco la escala de profundidad la escala de profundidad ha sido siempre la llevo en auto porque porque estoy pescando en sitios donde los saltos de profundidad son constantes y tendría que estar todo el rato tocando el rango de profundidad si vamos a pescar en un sitio como un pantano o una bahía donde sabes que la profundidad va a ser constante pues la forma de optimizar sería dejarlo en ese rango de profundidad pero no es el caso y luego aquí hay dos parámetros que están íntimamente relacionados la frecuencia y la sensibilidad o ganancia bien la frecuencia la frecuencia vale en este caso por una frecuencia de alto o medio si el alto si el medio aunque yo tengo que ponga el medio aceptamos ahí salvo no va a cambiar absolutamente nada porque esto es un registro de sonda que ya ha sido grabado con una frecuencia determinada y es una tontería pensar que ahora porque yo ponga otra frecuencia van a salir los peces de una forma distinta o los objetivos esto no va a cambiar para nada pero si la sensibilidad si fijáis la sensibilidad un chir medio si y lo que habitualmente lo que yo suelo recomendar es ir aumentando la sensibilidad si veis poco a poco se va saturando primero las capas superficiales y poco a poco lo del fondo cuando ya empecemos a tener una saturación que nos molesta es el caso que ya hay mucho ruido una vez que hemos obtenido eso bajamos dos puntos y esto lo haremos con chir medio chir alto o chir bajo si tiene chir bajo y bueno estoy basándome solamente en chir alto o chir medio porque son los que solo voy a utilizar yo habitualmente que son las frecuencias de 283 sabiendo que el chip es multifrecuencia vale esto sería un poco salimos de aquí y ya veis esto es lo que yo siempre os digo sensibilidad saturar la pantalla cuando ya empieza a ser molesto baja dos puntos bien y luego avanzado en avanzado tenemos la velocidad de pulso la velocidad de pulso habitualmente siempre llegamos en máximo la velocidad de pulso sería la velocidad con la que salen pulsos desde mi traductor evidentemente cuanto más rápido salgan pulso de mi traductor más información voy a tener sobre los objetivos la velocidad de sonda la velocidad de sonda es simplemente la velocidad con la que refresca nuestra pantalla evidentemente si nosotros subimos la velocidad esto va a pasar mucho más rápido esto cada día cuanto más rápido vayas lo que nos está apareciendo aquí es más cercano al tiempo real cuando nos puede venir muy bien esto pues igual cuando estamos pescando en pesca en vertical para ver la evolución de nuestros señuelos con más claridad pero si no es así lo mejor es llevarlo en un normal o una velocidad de sonda por dos y más o menos yo creo que el rechazo de ruido yo siempre lo llevo desactivado la claridad la llevo desactivada y el color en 76 está bien cuando puede venir bien el rechazo de ruido cuando salís con un compañero o pasáis al lado de una embarcación que está trabajando con la sonda a la misma frecuencia que la vuestra normalmente salen esas interferencias veis todas esas rayas verticales que se ven ahí bueno pues hay una forma de quitarla muy fácil por lo menos es simplemente avanzado y rechazo de ruido si le damos el rechazo de ruido ruido bajo ya veréis enseguida como desaparecen las rayas verticales todavía nos queda un montón de basura vale esa basura la podemos quitar con sensibilidad vale o si vemos que todavía nos siga molestando podemos intentar utilizar un rechazo de ruido medio vale y ahí vamos limpiando poco a poco la pantalla y solamente nos vamos a quedar con lo que nos interesa bien podemos vamos a echamos para atrás y vamos a incrementar un punto la sensibilidad a ver cómo nos quedaría si veis ahí ya no tengo ningún tipo de interferencia y estoy viendo perfectamente lo que yo quiero ver o que son los bancos de peces o cualquier tipo de taller fondo lo que sea pero sin interferencias y en principio amigos esto es todo yo creo que con estos parámetros los que os he dado vais a ir muy bien luego me parece que me he vuelto a cambiar si esto no es la 1 esto no es vale compleja este es no es el 13 sino es el 1 bien una cosa que os quería explicar con esta paleta del 13 vale es que es la que es la que más claramente nos va a diferenciar lo que sería un suelo duro o un suelo blando cuando veamos líneas oscuras una línea oscura en el fondo quiere decir que eso es blando pues ya sea arena o fango cuando no exista esa línea negra en el fondo veis que aquí hay color eso quiere decir que es piedra esto tenemos fango y esto tenemos piedra con lo que es en la paleta que más claramente diferencia suelo duro y suelo blando yo creo que con estas cosas iremos bien si tenéis cualquier duda si pues oye no deja de preguntarme que si está en mis manos os la responderé no me quiero adentrar mucho más porque el tema de la sonda es muy amplio sin embargo quiero daros las cosas un poco masticadas es decir utiliza estos parámetros que a mí me dan bien y seguramente a ti también te van a ir bien otra cosa también que os quería comentar es que lourans que sobre la sonda que estoy ahora mismo trabajando tiene un sistema para identificar un sistema de colores para identificar dónde se encuentra en qué posición se encuentra dentro de nuestro cono el objetivo que estamos observando ya sea un pez una piedra una estructura tiene un sistema de colores que es el siguiente cuando nosotros nos encontramos justamente encima del objetivo lo estaremos viendo como vemos en esta imagen en donde en un lado veremos el cono con los colores y en otro lado veremos un registro de sonda que grabe en su día en este vídeo que si no lo habéis visto es muy interesante veréis que si estamos justamente posicionados encima del objetivo veremos ese objetivo en color verde oscuro si ya está un poquito más afuera del cono lo veremos un verde más claro si ya nos vamos hacia la posición media del cono lo veremos en tonos amarillos si ya estamos más hacia afuera prácticamente en la parte exterior del cono lo veremos de colores rojos y ya cuando estamos viéndolos salir del cono es de color azul entonces esto nos puede dar una idea de dónde pueden encontrarse los objetivos en un momento determinado bueno amigos esto es todo por hoy espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad muchísimas gracias por estar ahí y no os olvidéis dejar un like un comentario y suscribiros a mi canal